Está conmigo aquí el señor Juan Hernández Castro. Bienvenido. Y también está Samuel González Martínez. Bienvenidos, bienvenidos los cambios tecnológicos. Bienvenidos ustedes, sobre todo ustedes que están haciendo trabajo por la región, por las personas y que, bueno, traen un tema aquí que están organizando y que tiene como título la cultura como vaso comunicante. Cuéntenos de ese proyecto, por favor. Pues, mira, es básicamente invitarlos a nuestro primer encuentro. Le hemos titulado el primer encuentro de pueblos ribereños del lago de Texcoco. Vamos a llevar a cabo el año que viene, en febrero. Y este evento me gustaría comentarte cómo nació. Nació de una manera muy curiosa que a veces no nos imaginamos. No está aquí otro invitado que tenía que estar, que es Martín Carrillo. Él actualmente es doctorante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y, pues, hizo una tesis de maestría sobre, pues, el aporte que algunos escandinavos hicieron en México, por ahí de finales de los 30. Ellos llegaron a tomar fotos de la región, de alrededor del lago de Texcoco, del lago de Texcoco y, en particular, de Chimalhuacán. Entonces, los resultados de esta tesis del maestro Carrillo, actualmente doctorante, pues, los compartió. Fíjate que hizo ese ejercicio tan hermoso de compartir los resultados de su investigación en todo Chimalhuacán. Entonces, fue iglesia por iglesia. Le ayudaron a compartir esas fotos y fue una cosa tremenda. Es decir, imagina que tú no tuvieras fotos de tus bisabuelos y, de repente, encuentras de cuando eran niños jugando pelota. Claro, claro. Entonces, para la parte de Chimalhuacán, de los pueblos, vamos a llamar, más antiguos, originarios, pues, fue impactante. Entonces, en algunas pláticas que tuvimos con Martín, yo le comentaba, oye, pues, Ola Apenes, que fue el de quien hizo la tesis de maestría y de las fotos que estuvo trabajando él, pues, resulta que Ola Apenes muere, ¿no? O sea, afortunadamente, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Ola Apenes. Ajá. Ola Apenes. Entonces, muere. Y yo le decía, oye, si Ola Apenes hubiera seguido vivo y no hubiera partido para el otro mundo. Seguramente, seguramente hubiera creado, porque ya estaba en contacto con antropólogos, con sociólogos, hubiera creado un centro de estudios de pueblos ribereños. Pero, pues, no lo tenemos. Entonces, en aquel tiempo hubiera sido maravilloso que existiera ese centro de estudios de pueblos ribereños, porque, pues, nos habría dado un gran avance, ¿no? De lo que ahora tenemos tú mencionado, lo del lago de Texcoco. Quizás en ese estudio de pueblos ribereños hubieran valorado en los sesentas, probablemente, hipotéticamente hablando, pues, la importancia de un lago. En fin, que a partir de todo esto, pues... Bueno, no se hizo el centro de estudios en ese momento, pero la gente está. La gente ha estado, están sus recuerdos, está la historia, están sus aportes, está el mismo lago, ¿no? Y qué bueno que están ustedes aquí también. Y, bueno, entonces, de ahí surge la idea. Y, entonces, él, a través de su grupo, que es Maxi Historia Consultoría Antropológica, y yo, que pertenezco a la Unión de Canteros Atenco, pues, nos propusimos hacer este primer encuentro, que trata de recuperar, pues, claro, a largo plazo, un diálogo sobre las cuestiones que nos apremian ahora, pero también lo que nos une como cultura alrededor de los pueblos ribereños del lago de Texcoco. Por ahora, te quiero comentar que el proyecto es a largo plazo, pero por ahora estamos contemplando, al menos, esta región, con la que tenemos más contacto, que es la parte de Chimahuacán, atraviesa por los Lapa, por La Paz, ¿no? Llega a la zona oriente de Iztapalapa, que es Santa Marta, San Sebastián, Tecolostitlán, Santa María, hasta Huacán, Santa Cruz, Meñez, Hualco, y Brinca, incluso, hasta Tláhuacán. Entonces, por ahora... ¿Tláhuacán? Sí, pero acuérdate que también ellos estaban a la orilla del lago, ¿no? Y nos faltan todavía muchos otros pueblos, todos los del norte, los del pueblo. No, y no has mencionado todos los más cercanos de aquí. Sí, pero curiosamente esta zona la identificamos, fíjate, que fue como tomar conciencia, que somos una región conectada culturalmente. No digo que las demás regiones o los demás pueblos no estén conectados. Sí le estamos conectados, pero de otra manera. Lo que pasa es que esta zona que estamos identificando, pues, se nota más. Uno de los elementos por los cuales se nota, pues, es el carnaval, ¿no? El carnaval y algunos otros temas. Entonces, estamos invitando a que presenten ponencias, este, pues, cronistas, historiadores, divulgadores, alumnos de universidades, académicos, investigadores de México y el mundo. Entonces, y por supuesto que acuda todo el público que pueda acudir para enterarse de esta reflexión, de este diálogo, que a final de cuentas y a largo plazo pretende poder aportar algo. Nuestro granito de arena decir, miren, nosotros ya identificamos, somos habitantes de estas zonas, los problemas que nos aquejan son estos y una probable solución de nuestra parte sería esta. Y creo que hasta ahí estaremos satisfechos en algún momento. No, qué poquito, qué poquito, ¿verdad? Sí, y mira, Conchita, la otra vez que platicábamos en entrevista, que también me diste la oportunidad de estar en tu espacio aquí en Radio Chapingo, que también agradecemos a la universidad y a Radio Chapingo el darnos esta oportunidad de platicar de esto. Y justamente esta cuestión que detona toda esta difusión que se le dio a la apertura del parque ecológico del lago de Texcoco también nos hizo reflexionar mucho. Son elementos que se van uniendo, se van concatenando y nos da la posibilidad de poder platicar de estas particularidades de cada uno de los pueblos. Te decía en aquella ocasión, y le decía al público Radio Escucha, que el hecho de tener un lago estaba en el imaginario y de repente pensar que iba a dejar de existir esa posibilidad de tener un lago, no solamente era esta cuestión de la tierra, del agua, de perder el agua, se iba a perder toda esta parte de lo que nos da identidad a cada uno de los pueblos de Texcoco, de Chicoluapán, Chimalhuacán, de La Paz, de Chiconcuac, Nesquipayac, Atenco. Entonces, si tú mencionas todo ese núcleo poblacional tan grande. Estas particularidades que encontramos, por ejemplo, en las fotografías de Olapenes, pues todo eso se iba a perder. No hay ese espacio que nos hace la unión en común de poder decir que tenemos esas herencias particulares. Ayer le comentaba a Juan, antes de entrar al aire, que ayer también hay un chico de aquí de la región que tiene un canal de YouTube, Miss Radox, que tiene un trabajo fenomenal describiendo esta parte de todo lo que es el lago y dice, yo lo veo y yo me emociono mucho, porque esas pláticas que tenemos con nuestros abuelos, con nuestros papás, nuestra generación vio muy poquitito ya lo último de ese lago en nuestra región, porque todo se urbanizó. Y esas imágenes también nos traen esos grandes recuerdos y lo vemos que está ahí, sigue vivo. Solamente falta hacer esto, platicar. Y justamente es una de las grandes bondades que tiene este proyecto de que todos los que vivimos a las orillas del lago de Texcoco, pobladores originarios, y que ahora lo vemos todavía aquí con el Parque Ecológico Texcoco, pues está viva esta cultura, está muy latente. No se platicaba antes porque no era una política cultural, no era una cuestión que le interesara al gobierno, la política anterior no le interesaba platicar de esta cuestión. Las identidades particulares nos da mucha unidad, nos da mucha fuerza. Y ahorita cuando se convoca a Juan y el maestro Martín, convocan a esta primera reunión que se tuvo de pobladores originarios, fue una reunión fantástica, en donde los pobladores originarios que están interesados en el proyecto y con ese trabajo también previo que ha hecho el maestro Martín, pues nos dimos cuenta de eso, de que hay muchas cosas en particular, muchas cosas en común, y que en este primer encuentro se van a vertir en todas estas mesas que diseñaron el maestro Martín y Juanito, que está aquí con nosotros, y que pues también me dieron la oportunidad de participar y de colaborar con ellos para platicar de todo eso, justamente de ir detallando cada particularidad de cada pueblo con todo el respeto que cada cultura y expresión en la comida, en los carnavales, en la cuestión de historia de cada día de los pueblos, tenemos en común. Eso es de lo que vamos a platicar en este encuentro. Muy bien, y a mí me da mucho gusto porque es a partir de que no se hace el aeropuerto, de que se recupera el lago, de que están surgiendo muchas propuestas. Ustedes hablan de un diálogo en esta zona, que le llaman, bueno, la cultura como vaso comunicante, en esto de los pueblos ribereños, y ya mencionaste toda una ruta, pero así como esto que mencionaste, hay otros pueblos que están trabajando, que están buscando, y que seguramente al ver esta propuesta, al saber de este trabajo, van a empezar a hacer sus propios diálogos, y al rato van a hacer no solo un diálogo de una zona, sino de todas las zonas, y eso es lo fabuloso, esta recuperación. Sí, fíjate, rapidísimo lo voy a comentar, creo que en todo el país tenemos una conformación multicultural, mucho tiempo trabajé para pueblos indígenas, en el tema de comunicación, y esa gran escuela que me dejó esta actividad, y mis ex compañeros, colegas comunicadores indígenas, entendí mucho este valor de la multiculturalidad, es algo que temas que nunca se tratan, nunca se abordan, y generalmente falta mucha sensibilización, para abordar esta cuestión, que tiene que ver una cuestión multicultural en nuestra zona, increíblemente, por ejemplo el caso específico de Chimalhuacán, también es un crisol multicultural, con las personas que llegaron a vivir a nuestro municipio, con los pobladores originarios, tenemos muchas formas de expresión y de ver el mundo, entonces cuando tú vas a cada una de las comunidades, encuentras que tienen una forma de su música, música muy muy particular, zonas tradicionales muy particulares, hace un momento tuviste aquí a una persona, que habló acerca de la música tradicional de aquí de Texcoco, en Chimalhuacán es una tierra también de músicos, de canteros como Juan, en el norte de nuestro país, también hace poquito dimos una plática, acerca de la presentación de un libro, que habla de carnavales, del maestro Bulmaro Villaruel Velasco, en donde también se le hizo un homenaje a Lino Zedillo, un músico tradicional de la zona norte, de nuestra ciudad de México, entonces te vas dando cuenta que esta multiculturalidad, hace falta expresarla, platicarla, porque también convive de manera cotidiana con nosotros, entonces este tipo de foros se hacen fundamentales, y que cada una de estas expresiones la cuenten, los mismos pobladores originarios, los mismos músicos, los mismos artesanos, tienen una gran valía, porque generalmente a veces una autoridad no tiene esa sensibilidad, y no manejan los temas, tenemos que decirlo, entonces acercarse a los pobladores, y que ellos cuenten, como ahorita es uno de los objetivos primordiales, de este proyecto de Juan, y del maestro Martín, pues es eso, que se cuente, pero desde esta perspectiva del poblador originario, que es fundamental, porque yo siempre lo he dicho, tenemos una forma muy particular de expresarnos entre pobladores originarios, y creo que estas charlas van a ser muy muy interesantes. Y bueno, yo agregaría una forma muy particular de relacionarnos, de sanarnos entre todos, porque hace un ratito comentábamos este dolor que nos quedó, que quedó en nuestra historia, en nuestras raíces, este dolor, esta impotencia que se sigue reflejando, que nos sigue separando, que nos sigue buscando este tipo de cosas, pero como cada quien así de manera muy difícil, y la verdad se trata de hacerlo lo menos difícil posible, se trata de sumar, se trata de abrazar, de reconocernos, de que este diálogo que inician con este trabajo en toda esta zona, que le llaman la cultura como vaso comunicante, que tiene una serie de temas y de mesas para seguir platicando, pues se va a lograr gracias a ese reconocer primero nuestro dolor, pero no quedarnos en el dolor, sino ir al abrazo, ir al encuentro, ir al diálogo, ¿no? Sí, pues mira, fíjate que, hablando de dolores, tenemos una mesa que es la mesa de la cuestión hídrica, imagínate, todo lo ricos que éramos con el lago, cuando estaba en su máximo esplendor, los ojos de agua, los ríos, transparentes, y fíjate que ese dolor del que tú hablas ahora, yo lo recuerdo porque, pues muchos tenemos nuestros sueños guajiros, decir, ¿y si el lago regresara? Ay, sí, yo también lo sueño. Te imaginas, Entonces, ese es un dolorcito que traemos, y que bueno, pues el día de hoy, yo creo que estos diálogos, como bien lo mencionas, pues van a ser hasta como catarsis, es decir, necesitamos reunirnos, compartirnos ese mismo dolor, identificar que estamos en la misma región, y que todavía hoy, a pesar de todo lo que se ha hecho, todas las malas gestiones, se puede recuperar algo, y justamente me gustaría compartirte, darnos rápidamente las mesas que tenemos, la mesa, como te decíamos, es la mesa del carnaval, es la mesa del carnaval en los pueblos ribereños, es tremenda la cultura que compartimos, te digo, ahorita identificamos esta parte, de la ruta que te comentaba, pero hemos estado yendo a Chikoncuac, y hemos tenido coincidencias también muy bonitas, es interesante como en realidad, conforme vamos haciendo más, avanzando, o sea, compartimos muchas cosas, entonces los subtemas, por si alguien quiere mandar ponencia, por favor háganlo, historia del carnaval, primeras comparsas y ramificaciones, el desarrollo contemporáneo, que sabemos que ha habido una explosión del carnaval, cada vez tenemos más comparsas, afortunadamente en términos de ese carnaval, y parecidos o derivaciones, la experiencia pospandemia, y las nuevas expresiones del carnaval, ahora ya hay gente que se pone lucecitas, que hace propuestas nuevas, recién en esta presentación del libro que decía Samuel, pues tuvimos ahí la, compartir la propuesta de un compañero, que ahora habla de los cochineros, es una cosa muy innovadora, a ver si algún día viene acá y te platica su propuesta, pero bueno, tenemos la cuestión hídrica, la cuestión que vamos de tener un tesoro del agua, al día de hoy ya es escasez, hemos tenido malas gestiones, y ahora pues vamos a ver cómo recuperarla, por ejemplo a través de difundir proyectos de defensa, y rescate del agua, lo que decías del agua, en Chimalhuacán pues ha habido gente, que ha defendido los pozos de agua, todavía comunitarios, comunales, y son experiencias muy bonitas, tenemos el tema de la gastronomía, toda la gastronomía lacustre, el alga espirulina, acaba de haber un congreso, el alga espirulina, los charalitos, los acosiles, en fin, éramos millonarios sin saberlo, y ahora ya se va reduciendo, tenemos el tema también de los canteros, hace poco ustedes se entrevistaron a los canteros, y efectivamente es un oficio que también se va extinguiendo, y queremos que no suceda eso, tenemos finalmente la mesa de otros temas, donde entran temas de mitos y leyendas, cuestiones culturales, y te apuesto que van a salir más temas, conforme se acercan más compañeros, ahorita nuestra visión es... economía. Sí. Entonces invitar que si quieren proponerme esa adicional de otros temas, pues está abierto, para que se agreguen y compartamos un diálogo, como bien dices. Y bueno, este trabajo lo están anunciando, lo están organizando para el mes de febrero, mediados de febrero, entonces, bueno, sí que están caminando de manera... amor, como decías, de eso de los abrazos. De los abrazos, de sumar, ¿no? Hay que sumar, siempre sumar, en lugar de restar. Y bueno, pues, después de esta difusión, que están haciendo, ya del proyecto, de la cultura como vaso comunicante, este primer encuentro de pueblos ribereños, después, ¿qué tenemos de inmediato? O sea, de inmediato en este camino para llegar a febrero 15. Pues tenemos una segunda sesión el 15 de noviembre, tenemos una presentación otra vez. Segunda sesión el 15 de noviembre. 15 de noviembre, estamos ya viendo la invitación, y justamente Martín nos contactó con los cronistas de Iztapalapa, y ellos tienen un trabajo muy bonito, ellos van a hacer un quinto encuentro, el 23 de noviembre. Ellos van a hablar sobre exclusivamente carnaval, y la verdad es que se convierte en una especie de ejercicio para el evento del 15 de febrero. Claro, van generando un camino muy florido, muy bonito. Y bueno, también te comento lo que platicamos con Samuel. Este no, claro, ahorita estamos coordinando Martín y yo, también Samuel, por supuesto, y otros más compañeros. Pero es un proyecto, es para todos. La verdad es que estamos tratando de que, a ver si se animan los compañeros de Iztapalapa, que me están oyendo, desde luego, que el siguiente año, al 2026, ahora ellos lo hagan allá, el mismo. Y después a lo mejor se hacen en Flagua, y quizás después en Atenco, y quizás después en, no sé. Sí, seguro van a salir muchas, muchas propuestas, porque todas las personas que están trabajando por este lado, pues, se quedaron con esa energía de la lucha, ¿no? Primero lucharon para impedir la construcción del aeropuerto. lucharon, lucharon, protestaron, resistieron, y se logró eso, ¿no? Entonces, pues, no se quedaron ahí. Están trabajando también, y eso, pues, es muy, muy importante, ¿no? Es como este florecimiento de todo lo que hay alrededor del lago. Sí, sí, esta parte que mencionas es muy importante, Conchita, porque el hecho de haber tenido un proceso largo de casi 20 años de lucha, como lo mencionas, de las personas de Atenco y de otros colectivos que estuvieron también al frente de este proceso, y que hoy se ve cristalizado con la apertura del parque, ecológico, y este resultado, que es también de ese trabajo, y que tuvo eco también en una propuesta de parte del gobierno, pues, no se queda ahí, porque justamente esta fuerza, esta inercia que se trae, se tiene que también ya plasmar en este tipo de proyectos. Lo mencionó hace un rato Juan, estuvimos también presentes ahí en el primer congreso de alga espirulina, que también el hecho de hablar de este gran alimento que se produce en el lago de Tierra, Texcoco, pues es también un tema enorme, también yo estuve ahí en este día que estuvimos ahí, yo me sorprendí muchísimo de todos esos grandes beneficios, y cómo se puede combinar, cómo lo producen, cómo también están dedicados, tienen muchas empresas familiares, en donde también producen el aguautle, el alga espirulina, entonces, de eso se tiene que platicar, tenemos que generar los espacios, y desde luego buscar también medios de comunicación, como Radio Chapingo, para poder darlos a conocer, y también que la comunidad universitaria también, yo también sé, se trabaja por allá, pero creo que también esa es una de las cuestiones que se tiene que hacer. También quiero hacer mucho énfasis, en esta parte de decían, bueno, es que en alguna ocasión alguien me platicaba, es que va a ser mucho más costoso, la cuestión de cerrar un proyecto aeroportario, imagínate todo el material que va a quedar ahí, pero yo le decía, bueno, esa es la cuestión económica, pero eso se recupera, la cuestión social y cultural se está perdiendo, y en ese tiempo había un proceso también muy complicado, en la parte alta de Texcoco, en los cerros donde estaban sacando todo ese material, había un proceso de devastación tremendo, toda esta parte roja que vemos ahorita en esta zona del parque ecológico, es todo ese material que se fue sacando, rascaban, sacaban un lodo o un sedimento que estaba en el lago de Texcoco, que es muy salado, tiene una composición química, así química muy importante, y eso lo iban a echar a las minas, que estaban en la parte alta de Texcoco, ese material, ese lodo no era propio para esa zona, y estaba haciendo un prejuicio muy, muy importante en esas zonas, porque no era un material propio de ahí, en la salinidad que se estaba permeando, si se hubiera seguido haciendo, no me quiero imaginar todo ese proceso de destrucción ecológica que se estaba haciendo, son elementos que nunca se platicaban, que nunca se veían, pero también esa parte de las comunidades entraban en conflicto, porque obviamente había quien quería y quien no quería, entonces, para mí, ese costo social y cultural, fue el que se terminó, y se propuso, esta nueva forma de tener un parque ecológico, con todo lo que representa, y lo que mencionábamos al principio, la cohesión social que ahora estamos procurando, que termine todo ese proceso de destrucción ecológica, con una nueva propuesta en un parque ecológico, una área natural protegida, que también se promulgó, entonces, nos da la oportunidad de olvidar esas rencillas, olvidar todo esto, y poner la energía en platicar lo que somos, lo que hacemos de nuestras particularidades, que hace mucha falta, porque con el tiempo y con esta nueva visión, o esta visión que se tenía en los últimos años, de comunicar solamente lo comercial, en esta parte de consume seres, tienes vales, eso se tiene que terminar, y también esta parte de nuestras identidades, particularidades, de presentarnos al mundo, porque también te comentaba en la entrevista pasada, Conchita, que el hecho de que se haya abierto el parque ecológico, pues hace que el mundo nos esté viendo, principalmente en esta zona, de los pueblos más cercanos, de Chicoloapán, Chimalhuacantes, Coco, Ecatepec, los ojos del mundo están puestos aquí, ¿qué hay allá? seguramente van a preguntar, bueno, a través de este congreso, la cultura como vasocomunicante, vamos a ofrecer, ¿qué es lo que hay en esta región, de los pueblos ribereños, y que tenemos una cultura lacustre muy importante, que en la actualidad todavía la tenemos, y que podemos platicar, y en estas mesas se van a poder ver. Y yo vuelvo a lo mismo, no olvidar que las personas que entraron en pugna, alrededor de la promesa, de la riqueza que traería el aeropuerto, pues hubo divisiones, hay rencores, hay enojos, pues irse sanando mutuamente, irse escuchando, o sea, no ocultar esas rencillas, como dices, sino ponerlas en la mesa, llegar a acuerdos, y sanarse mutuamente, sanarse mutuamente, porque también mencionábamos los dolores más antiguos, que nos siguen marcando, que nos siguen obstruyendo, y que se trata de construir, de sumar, y de reconocer, y de recuperar, de ayudar al agua, a recuperar todas sus especies, pero también nosotros, como personas, recuperar estas raíces, y bueno, yo los felicito, Juan Hernández Castro, el pueblo de Xochiténco, yo puse Xochiténco, Xochiténco, entonces Samuel González Martínez, de San Agustín Atlapulco, y así esos nombres tan bonitos, que regresen, que se digan, que se digan, todas esas palabras, que se han ido borrando, olvidando, y que nos llevan a aquel esplendor, aquel esplendor de donde venimos, y lo que queremos que llegue a ser, toda esta zona. Sí, y Xochiténco es el lugar de flores, quiere decir en lengua náhuatl, bueno, en español, en castellano, castilancopa, como se le dice náhuatl, y Atlapulco es lugar de agua, ahí en Atlapulco, la particularidad que tenía mi comunidad, es que tenía muchos, varios ojos de agua, de hecho, ahí en la zona de San Agustín Atlapulco, hay varios pozos, que actualmente se explotan, y que no dejan de dar agua, en la plaza, me contaba mi abuelo, que actualmente de San Agustín, hay una escuela, ahí había un ojo de agua, más arribita en el cerro, al pie del cerro del Chimalhuache, había otro ojo de agua, y de ahí bajaban a lo que fue el lago, la laguna, que nosotros le dijimos en San Agustín, bajaban, y Xochiténco, pues siempre fue un lugar muy, muy bonito, productor de flores, de hortalizas, de verdura, sembraban chile, calabaza, este, hace poquito también platicaban, que producían, este, pimientos enormes, y nos platicó, el señor Tomás Jiménez, que le mandamos un saludo, también, miembro del Consejo de Pobladores Originarios, de Chimalhuacán, nos compartió, que para medir, o darnos una idea, de la calidad de pimiento, o de chile, que sacaban, o de, sí, de poblano, eran los chiles grandes, entonces ahí servían un litro de pulque, entonces, partían el pimiento, el chile, y llenaban el pulque, para ver, imagínense el tamaño del chile, que se producía, enorme, y ahí se tomaban su pulque, y después se lo comían, que algo muy delicioso, y siempre ha sido una región muy rica, que hoy, pues está totalmente urbanizado, y nos plantea también otros retos, porque también el objetivo de estas mesas, y de este congreso, es que también los pobladores, que han llegado a vivir a Chimalhuacán, que curiosamente, pues no, ahora que tenemos esta aplicación, de los taxis, este, que te llevan a todos lados, platicaba yo con un joven, y no me podía creer, que en donde íbamos, en esa carretera, de los pueblos, o calle, de los pueblos originarios, de Chimalhuacán, no podía creer, que ese era el límite, para lo del lago, le decía amigo, de aquí a 20 metros hacia allá, tenías el lago, no lo podía creer, un joven de 22, 21 años, que está trabajando, y que también esas historias, pues se tienen que platicar, y con las fotografías, que dio a conocer, este, de manera más amplia, y explicar al maestro Martín, pues también a nosotros, nos trae a la memoria, todo lo que teníamos aquí, y que muy poquito lo vivimos, los que no tuvimos, esa referencia, tan, tan viva, como nuestros padres, o nuestros abuelos, pero en las fotos, que, que, las que hizo su trabajo, de maestría, de titulación para maestría Martín, este, pues nos las platicó, yo titulé una nota, para mi proyecto, que se llama, este, el regreso de la memoria, de los pobladores, de San Agustín, a Tlapulco, a través de la mirada, de Hula Apenes, entonces, esas miradas, pues están presentes, y obviamente, pues hace que te lata tu corazón, lo que bien mencionabas ahorita, el abrazarnos, no significa nada más, la cuestión física, a veces, a través de la magia, abrazar con la voz, con las palabras, con las imágenes, en este caso, Martín nos dio un gran abrazo, a todos los chimalhuacanos, con esas imágenes, y es impresionante, como, pues un proyecto así, detona muchas cuestiones, porque todo está latente, está dormido, y estas políticas, que deberían estar presentes, pues ahorita, las estamos retomando nosotros, y con este afán, de sanar muchas cuestiones, que tú también tienes toda la razón, traemos una historia, también de historias negativas, a raíz de todo este proceso, de la colonia, y que justamente, porque se prohibía hablar, de lo nuestro, se prohibía hablar, de nuestra música, otro ejemplo, muy rápido, que les quiero poner, por ejemplo, en la danza de concheros, la danza azteca, que también se le conoce, pues en un tiempo, se les prohibió, sonar el teponazle, por eso surgen, las mandolinas, que ellos utilizan mucho, también para la danza, y el teponazle, fue prohibido, entonces, también, es como, ir contando estas historias, que a veces no se conocen, y bueno, porque hay guitarritas, y están lanzando, y de repente, ya sacan también, el teponazle, o el huehuetl, dices, pues bueno, tienes ese origen, de esas prohibiciones, que hoy en día, tenemos que platicar, dar a conocer, y quién lo tiene que hacer, nosotros, porque si otro cuenta nuestra historia, la cuenta mal, sí, y puede que, 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 que intente esa persona, contarla bien, pero lo importante es, si tú lo sabes, si tú tienes información, si tú tienes la pasión, no te quedes con las ganas, y qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí, en esta charla, Samuel, porque, pues, recuerdo que tú fuiste a, a radio, durante la Feria de la Cultura Rural, para hablarnos del carnaval, de, de tu pasión, por bailar, y entonces, bueno, tu pasión, te tiene aquí, como tiene, a Juan Hernández Castro, su pasión, por la historia, por la recuperación, por el trabajo que realizas, ¿no? Y entonces, bueno, yo se los agradezco mucho, de eso se trata, de que la pasión, nos saque adelante, ¿no? nos saque adelante, porque sólo con pasión, podemos aguantar, muchas cosas, con tal de sacar adelante, nuestro trabajo, así que bueno, este, yo estoy encantada, de que estén aquí, y que nos mantengan, al corriente de estos, de este camino, de esta búsqueda, de la cultura, como vaso comunicante, como vaso, amoroso, con esta reunión, de temas, de los pueblos, ribereños, y de que se van a ir sumando, más pueblos, ¿no? Más pueblos, y más recursos, y más brillo, para toda la zona, alrededor, del lago de Texcoco, ¿algo más? Sí, algo también muy importante, yo creo que hay que hacer, mucho énfasis, en esta parte, de la multiculturalidad, igual, con un ejemplo, igual, de las experiencias, que tuve, en algunas regiones, del país, o sea, cómo conviven, conviven diferentes pueblos, por ejemplo, en la zona, de la región, de Nayarit, que está la radio, de la voz, de los cuatro pueblos, está Alcora, Tepehuano, Mexicanero, y Huichol, o Huiraric, Entonces, cómo en una comunidad, puede convivir, esta gran diversidad, de lenguas, de lenguas maternas, y de, con visiones, muy diferentes, en algún momento, llegan a tener, una conjunción, allá en el estado, de Durango, y Nayarit, pero conviven, hay una convivencia, muy particular, y para mí, es maravilloso, llegar a una región, indígena, y ver esa gran diversidad, de atuendos, de formas, de expresión, de organización, que lo tienen, en su comunidad particular, pero también, llegan a convivir, en un núcleo, y se reconocen, entonces, yo creo que, es uno de los objetivos, que también se quiere tener, en esta parte, hacer énfasis, de que, a pesar de las diferentes, formas, de cómo expresamos, por ejemplo, el tema del carnaval, que ese es, digamos, uno de los temas, que me he centrado, en los últimos años, de mi vida, a tratar de aclarar, y de definir, cada uno, tiene una expresión, muy particular, no por eso, o no por ello, es más o menos, que el otro, cada quien, tiene una expresión, muy particular, de realizar su vestimenta, de tocar su música, pero, lo tenemos que platicar, porque generalmente, a veces, llega esta parte, de la polémica, y uno piensa, que puede anteponer, su juicio, o su forma, de ejecutar, una tradición, pero no es esta, la finalidad, aquí la finalidad, de que bajo esta idea, de multiculturalidad, podamos entender, que cada una, de nuestras expresiones, es tan válida, y nos enriquece, a todos, porque finalmente, de fuera, también se quiere explicar, la tradición, y a veces, tiene ciertos defectos, pero también, es la invitación, a por ejemplo, a grupos de danza folclórica, a estudiantes de música, que nos hace mucha falta, que nos ayuden, yo a veces, les digo a los chavos, cuando se acercan conmigo, porque he tenido la oportunidad, de asesorar, algunas tesis, y tesinas de titulación, en cuanto al tema, de carnaval, y yo les digo, pues es que se tienen, que acercar a nosotros, porque nos hace falta, yo puedo hablar, de la historia, del origen, y desarrollo, de mi carnaval, en Chimalhuacán, pero me quedo corto, necesitamos el apoyo, y también, otro de los objetivos, que surge a raíz de esto, es que muchos jóvenes, que están estudiando, etnomusicología, que están estudiando, diseño gráfico, que están estudiando, composición musical, se acerquen, porque hace mucha falta, contar, cómo se compone, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra tradición, entonces, te digo, este es como, un detonante, que se quiere lanzar, yo así lo veo, a raíz de todo esto, que hemos platicado, en el programa, y que también, la juventud, se acerque, a estas expresiones, culturales, por ejemplo, yo me imagino, el tema de gastronomía, que los chefs, que están estudiando, puedan acceder, también a esta comida, lacustre, que es inmensamente rica, y que conozcan, todo esto, que se produce, aún aquí, en el lago de Texcoco, que está muy vivo, la producción, ahí en Esquipayac, en Santa Rosa, también tienen, esa producción enorme, en la ciénaga, de San Juan, de Aguautle, entonces, imagínate, queremos cerrar, esta pinza, para que también, nos volten a ver, y también, que nos apoyen, porque si, a veces nos quedamos cortos, en explicar temas, por ejemplo, en endomusicología, tengo alguna idea, pero no hay, como un endomusicólogo, que nos ayude, a estudiar nuestra música, a un chef, que también, aporte, también, una propuesta gastronómica, y en este caso, pues, es a un diseñador gráfico, que nos ayuda, a describirle, estas composiciones, que tienen los trajes, que utilizamos, en nuestro carnaval, y en toda la región, porque veo, por ejemplo, el carnaval, de Peñón de los Baños, y tiene particularidades, bien precisas, y grupos muy concretos, que tienen vestuarios, que hace falta describirlos, pero igual, si no, un chavo, nos ayuda a diseño gráfico, pues, estaría genial, ¿no? Uy, pues, muy bien, todo esto que acabas de decir, Samuel, porque, los jóvenes, también, están ávidos, están ávidos, de ser llamados, de ser sumados, de ser reconocidos, y de, y que este reconocimiento, también vaya, hacia los recursos económicos, porque, bueno, andan en su moto, o andan caminando, o andan en camión, y no tienen para moverse, ¿no? Acuérdense que hay un, hay un proyecto, bien importante, de los jóvenes, becados, que está apoyando, el gobierno, ¿no? O sea, sumar jóvenes, conseguir recursos, para que se muevan, y que, y que esto siga creciendo, porque, una de las cosas, que yo creo, sostiene todo, este tipo de trabajo, es, el respeto, por la diversidad, el reconocimiento, y el respeto, por la diversidad, y bueno, si sepultar, esta diversidad, esta, este gran número, de culturas, ¿no? Que, que no se pueden encajonar, en el, en el concepto, indígena, ¿no? Porque, bueno, si vamos más allá, nos iremos hasta, los análisis lingüistas, que están haciendo, todas estas personas buscadoras, y que llegan a, a ese punto, ¿no? Es que, es que no somos de la India, ¿no? No somos indígenas, somos diversos, somos multiculturales, tenemos características propias, entonces, yo creo que en buena más aquí, el de pueblos originarios, idiomas originarios, pueblos originarios, y hacia allá, ¿no? Con esa apertura, irnos a, a sumar y a respetar, y a escuchar a los demás. Sí, sobre todo, esta parte de, de nombrar, siempre es, una idea, ¿no? Este, sí es correcto decir indígena, pero, una de las políticas que siempre utilizamos, en medios de comunicación, de este corte, es siempre llamar a los pueblos originarios. pueblos originarios. Por su nombre, de lo que son, soques, otziles, mayas, lacandones, huicholes, huirraricas, eh, tojolabales, ¿no? Eh, odam, tepehuanos, taromaras, rarámuris, también como se les denomina. Entonces, yo creo que esta parte es fundamental para tener esta presencia, identificar la gran diversidad que tenemos como, como nación. Y, en este caso, pues, imagínense, en Chimalhuacán, pues, es algo, es algo muy parecido. Cada pueblo tenemos nuestras particularidades, y prácticas, y formas de ser muy, 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 este, muy precisas. Entonces, yo creo que todo este proyecto va encaminado a, eso, y que ojalá y los compañeros que nos ven y nos escuchan, amigos, que seguramente vamos a estar con actividades muy importantes en este sentido del encuentro, pero también decir que cada uno de ellos son representantes de colectivos muy grandes, son esfuerzos que se han hecho de manera individual, de manera particular, pero, por ejemplo, están los compañeros de, bueno, Martín con Megistoria en su proyecto, este otro proyecto se llama Tlacuacho Urbano, cronistas del Oriente del Valle de México, es otro proyecto, en Santiago Cahualtepec, tienen un, una forma de organización, y todas las cuadrillas o comparsas de Santiago a Cahualtepec, están reunidas en un colectivo, tienen un representante, entonces, todas esas personas, éramos, ¿cuántas, Juanito, sería 15 o 12 personas llegamos al encuentro? 14. 14, y cada uno de ellos tiene una representación detrás, entonces, este, también ahí radica la importancia de estos diálogos que tenemos con esos representantes comunitarios, divulgados, lo dijo Juan hace un instante, divulgadores de la cultura, difusores, también como hoy se le conoce a algunos de ellos, difusores culturales, promotores y cronistas, también que, es increíble, ¿no? Conocer, cuando platicas con ellos, pues, sales muy enriquecido, y estos proyectos también, vale destacarlo, es que conoces a personas increíbles, que tienen trayectorias bien, bien, bien lindas, bien hermosas, y que te van enriqueciendo a ti, seguramente los que se acerquen y estén presentes en ese encuentro, este, van a poder tener esa, esa gran riqueza, no económica, no es por decir que no vale el económico, pero también esta riqueza, que, que se queda en la mente, en el corazón, es también muy, muy importante. Sí, tan importante que tenemos el mensaje de Claudia Valencia, que dice lo siguiente, qué bonito programa, no saben lo feliz que soy, escuchándolos, y aprendiendo de ustedes, sigan adelante, felicidades. Gracias, Claudia, gracias a ti por tu mensaje. Y, bueno, pues, este, ya se nos está acabando el tiempo, creo que tenían por ahí algunos saludos, recuerden que estamos charlando con Juan Hernández Castro, y con Samuel González Martínez, que nos invitan a este encuentro que habla de, que habrá de pueblos ribereños, y que, bueno, este encuentro se proyecta para febrero 15 de 2025, pero bueno, ya, ya tienen el camino claro, este diálogo que inicia en febrero, no inicia en febrero, inició ya, esta búsqueda ya inició, la cultura como vaso comunicante, primer encuentro de pueblos ribereños. Así que yo les invito a que nos digan lo que nos falta para ya cerrar esta charla. Sí, bueno, yo nada más compartirles el correo para que nos, se comuniquen con nosotros para cualquier duda, comentario, y ahí les compartimos el link de la, de la página del evento. El correo es encuentro, bueno, todo junto es encuentro pueblos lacustres arroba gmail punto com. Nada más. Encuentro. Encuentro pueblos lacustres arroba gmail punto com. Muy bien. Aquí los esperamos para que nos vayan contando todo esto que, que van a, que van a generar, que van a lograr, que, que ya están logrando. Y, y la verdad los felicito por esta búsqueda, por esta pasión, por la cultura, por la historia, por la recuperación. Yo les agradezco mucho a Juan Hernández Castro y a Samuel González Martínez, que hayan venido para invitarnos a este, primer encuentro de pueblos ribereños, que se llevará a cabo en Chimalhuacán, el 15 de febrero del próximo año. Así es, todos invitados. Bien, pues yo soy Concepción Pitaloa Murillo y les abrazo. Concepción Pitaloa Murillo y les abrazo. Un día que quise saber la historia de mis ancestros, les pregunté a las veredas, también a los agro. Gracias.